qué tal amigos cómo les va soy wilmer merino y una vez más nos encontramos aquí para hablar de el pique al día la información de lagunas de cuenca del plata de ríos canales y arroyos y de la costa atlántica y apuradito hoy porque me voy de viaje a concordia a intentar una pesca ultra liviana ustedes saben estado haciendo vídeos de pesca ultra liviana un amigo me dijo quiero que vengas a pejar acá nosotros tenemos la más rica variada en ultra liviano me invitó juan milera así que ahí estoy yendo de viaje a compartir lindos momentos con gente que tiene las mismas pasiones que uno así que bueno sin más arrancamos con el panorama de lagunas ustedes saben un panorama complicado las lagunas no están pasando por un buen momento toda la provincia de buenos aires no está pasando por un buen momento y gran parte del país la sequía sigue haciendo estragos este y bueno en ese contexto blanca grande se mantiene el buen rinde por el momento en este ámbito con pejes de medida algunos medianitos embarcados y bueno pescando en el medio de la laguna con bajadas cortitas la brava otra que cumple pero bueno aquí por lo contrario hay que buscarlo a cinco centímetros del fondo hay que buscarlos bien pegaditos este al al lecho así que hay que trabajar en la brava siempre hace honor a su nombre no flojita semana para los claveles que está baja con poca actividad en los últimos días pero bueno siempre se le puede arañar algún peje a este pejo que durante el verano ha venido pagando digamos a los pescadores que lo buscaron la barrancosa contentos porque reabrió este espejo esta semana bueno promete buenos matungos veremos qué que dicen los primeros relevamientos seguramente la semana que viene vamos a tener el pulso de este querido espejo de chillar no lo conozco es la verdad que me la me la debo así que bueno a ver si hay alguna invitación vamos a ir por ahí también que aquel wincull dio algunas buenas faenas costeras en un ámbito bajo pero con respuestas y trabajamos bastante también otro querido espejo de maipú vamos a ir ahí siempre por tararira por la pesca ultraliviana que tiene por las carpas con mosca buena buena oferta siempre nos dio que aquel wincull sauce grande bueno se complicó por la lluvia pero esas lluvias le van a venir bien subieron 45 milímetros bueno obviamente después de una lluvia intensa los espejos tardan en acomodarse un poco pero el pejerrey está el aporte hídrico le va a venir bárbaro así que cuando aflojen un poquito los vientos y bueno este se pueda yo calculo que al momento de estar saliendo este informe ya va a estar recompuesta así que va a volver a dar esos pejes que venía dando de 30 a 35 centímetros con alguna sorpresa como siempre no manantial del coronel dorneo he hablado con el colobugni que es el único autorizado y autorizado de la laguna este y bueno ahí hacia el 8 o 10 de marzo la van a la van a abrir así que bueno para ir agendando saben que hay un cupo reducido para pescar aquí y que la cuota directamente podemos decir que está garantizada ahí entramos en la ruta del dolor corredor de ruta 2 bueno sigue sin llover todo va decayendo en rinde el nivel en posibilidades de embarcar en ese contexto sabemos chichis es la cubetita más profunda de este gran conjunto hídrico que componen chascomús el burro adela y tablillas también entonces este bueno mientras que las otras están casi fuera de combate en esta todavía algún pejerrey se puede arañar pero necesita lluvias urgentes el corredor de ruta 2 donde podemos decir que se salva la salada de monasterio que tienen aguas urgentes manantial propio y de ese modo se conserva la vida hay que trabajar buscarlo hay amigos que han pescado pejerrey viene lindos pejerreyes y buenas cantidades en kayak moviéndose sigilosamente con líneas cortas entre los juncos así que será cuestión de afinar equipo ser sutiles nada no perder pique estar muy atento no hacer una pesca de araganes de toma mate no no cañita en mano ojos bien atentos donde mueva la boya clavar bueno nada por lo menos hasta que se acomoden las cosas madería y los orcones bueno se cerraron temporalmente algunos pesqueros por la mortandad enorme que hubo justo a un día en que yo fuera a visitarla miren qué imagen uno se podría llevar distinta no de de ir en una previa donde todavía no habían muerto los peces y pescar bien este y después tener que decir de eso que yo viví ya no queda nada pero bueno han muerto mucho sabalito mucho dientudo felizmente algo de pejerrey también pero no no es la gran masa de pejerrey que ha muerto y bueno en algunos pesqueros ya se está volviendo a entrar con ciertas reservas no está abierto del todo estos ámbitos pero hay que esperar que las lluvias le den el esperado alivio justamente digamos esta mortandad vino después de una lluvia pero una lluvia acompañada con mucho viento el viento remueve sedimentos este sucedimento se meten en la branquia algunos peces que no soportan y han muerto porque por estar tan baja por estar con tanto fango en suspensión y bueno el viento hizo una tarea negativa en este caso pero normalmente con un buen nivel hídrico el viento oxigena el viento es importante para mantener los buenos índices de oxígeno en la laguna pero bueno triste noticias entonces de madriaga y los orcones vamos a aguantarlas un poquito le tenemos mucha fe sabemos que población de pescado grande tiene y que pese a la mortandad se va a recomponer recordemos que por ejemplo salada de madriaga 10 12 años atrás estaba totalmente seca y ahora es una laguna con los pejerreyes impresionantes y tararillas también en la boca es san lorenzo bueno esta es otra de las que por suerte está dando muy linda pesca de pejerreyes la barranca tiene su día en la sequía le afecta mucho pero bueno los conocedores le sacan pejes las lisas no pican y es una pena no es una pena se pierde una temporada entera de lisas uno ya empieza a recordar cuando pesqué las últimas listas en las barrancas allí con jonathan sarena con toda la gente que los arrupes con bigote de amario con jorge lópez nada es un ámbito que uno lo tenía siempre en agenda para sacar muy buenas listas y este año bueno la vamos a ver saltar por ahí pero no van a comer el carpincho otra que sufrió una mortandad de carpas y bagres por el momento no de pejerrey pero bastó para que eso pusiera el agua verde para que haya poco nivel pero creo que al momento en que ustedes estén viendo esto va a estar lloviendo en el carpincho así que por ahí el panorama empieza a cambiar y como es la colita de un sistema hídrico carpincho todavía conservaba el agua y era la que daba pesca o posibilidades de pesca a la gente de la zona dado que gómez está muy muy baja devaluada y la otra laguna del partido que es mar chiquita de agustina directamente es un campo no hay más laguna así que qué triste no qué triste hablar de lugares donde uno fue tan feliz donde hizo notas periodísticas donde habló de los de la potencialidad ustedes saben en un programa de expedición merino que hice yo yo fui y mostré seis acacias álamos carolina creo que plantó sarmiento sarmiento y dijo acá tiene que empezar a hacerse un puerto para sacar la producción del interior del país por el salado y lo marcó con seis árboles tengo la foto de sarmiento plantando esos árboles y yo conocí esos árboles que todavía están en pie en mar chiquita de agustina que era el lugar que sarmiento ya veía como un potencial principio del salado para sacar por ahí producción todo eso ni esa visión de país ni ni la laguna ya existen así que qué vamos a hacer ese es el panorama de lagunas amigos vamos a entrar a cuenca del plata magdalena siguen firmes las corvinas se está se está analizando el agua del río la plata y a raíz de este fenómeno de la sequía de la bajante de que el paraná y el uruguay no empujan tanto como debieran ese espacio lo ocupa el agua salina el agua marina entonces de ahí la presencia de corvinas en magdalena aún en pleno verano cuando normalmente eran una pasada de primavera los guías allí miguel alvarado sigue sacando gente a pescar y hacen cuantiosas cosechas de corvinas también esas es esa cuña de agua salada está en berizo en cercanías de berizo o sea hay un grado de salinidad mucho mayor que el que debiera tener la zona quizá por eso se explican algunas ausencias como la de la boga de repente no que si bien no está presente en gran parte del río de la plata quien sabe por qué porque de repente en el guasú se las pescan bien este en el río de la plata está está dura la pesca pero bueno vamos por partes vamos a seguir con el informe ordenadamente por encenada y puntalara la pesca fue floja con algunos patíes interesantes y moncholos sólo el horario de tarde noche y de día pique flojo arroyo miguelín boca cerrada y la reserva suman a los patíes nocturnos algunas carpas estas son las posibilidades de pesca que tiene la zona sur digamos la zona cercana a la plata por la escollera de isla paulino muy buenas carpas curioso dato a ambos lados de la escollera era sólo del lado del canal ahora se están dando de los dos lados carpas buenas carpas 67 kilos sumando bagres y patíes al caer la tarde esto que hablamos ante las bogas y los dorados que tendrían que ser las vedette del momento ausentes por completo en la escollera de isla paulino el pejerrey club licitas de día muchas licitas de día hablamos de licitas de menos de un kilo pero entretienen ven mover las boyas este nada y hay días que se han hecho muy buenas cosechas tengo que ir a visitar al mochila y el crack local para para hacer una linda pesca de lizas y de noche bueno la variedad de cuero los patíes y algunas carpas que siempre del a partir de la caída del sol en adelante costanera norte bueno entre pescadores y el monumento a colón con lances largos y buen volumen de agua patisitos y bagres chicos se ha vuelto una zona frecuentada a esta hora este lo mismo allí el monumento a colón pero pero bueno este al no haber iluminación la gente prefiere de noche quedarse en esta zona comprendida entre pescadores y el monumento a colón pero de día claro muchos lo usan de balneario o sea aprovechando esa esplanada inclinada que se hizo la gente baja y se mete al agua entonces las posibilidades de pesca se complican de día pero de noche permiten algunas chances inclusive mucha gente está eligiendo esa franja de la caída del sol en adelante por la cuestión climática se está haciendo insoportable soportar 38 40 grados este para pescar en horario diurno parque de los niños bueno siempre han salen salen sábalos boguitas algunos patis hitos y los doradillos chiquititos que siempre recomendamos de volver el río pla de embarcados y aquí es para hablar mucho no en los malecones del antepuerto porteño la pesca de bogas viene floja y encima prefectura corre a los pescadores no entiendo por qué una cosa son las usinas por ahí pero la parte del lado de afuera del río la plata o sea no dentro del puerto sino afuera que uno se ponga a 30 metros de una de una escollera de piedras a tirarle desde embarcados o sea sin bajar a la escollera que podría implicar peligro no entiendo por qué hace que prefectura venga y corra a la gente o sea no quieren a los pescadores de ninguna manera los llama por una red y no acuden pero a los pescadores lo vienen a correr es bueno es una cosa increíble hasta con dron y con cámaras de vigilancia se fiscaliza que los pescadores no se arrimen pero bueno inclusive como decimos la pesca no está buena así que tampoco vale la pena ir a exponerse en inmediaciones del club de pescadores yo estuve pescando no me fue bien sacamos bagres blancos grandes solamente hablando de una pesca de embarcados pero en la data que tenemos yo fui de mañana y que el pique de bogas se está intensificando por la tarde digamos 23 de la tarde en adelante hasta la caída del sol ahí es el momento de la boga parece que están comiendo a lanchas y amigos que han vuelto con 8 o 10 ejemplares así que bueno si es el dato que uno puede pasar no lo viví lamentablemente pues fui de mañana digamos que frente a anchorena algunas carpas ábalos y doradillos se siguen pescando y en lo que respecta zona norte del río la plata las grandes bogas están para el lado uruguayo la verdad puntacarretas bueno martín chico hay que hay que viajar bastante no no están de este lado lamentablemente no podemos decir que las bogas y lo mismo los buenos dorados se viaja bastante para pejar buenos dorados los buenos guías marcan diferencia javi pesca pedri cairo claudio cairo le digo lucas dini he puesto justamente el jueves nota de lucas dini de bogas tremendas bogas una de 5 kilos que sacó javi herman que fue la pieza mayor de 70 centímetros pero la demás andaban en 4 bueno también un dream team de pescadores no javi herman este claudio alonso bueno el propio lucas dini pero más allá de la buena mano para para pescar este está el pescado no pero viajando bastante ya digo aguas claras aguas uruguayas a piedras bastante distantes bueno para eso hay que tener lindas lanchas buenas cartas náuticas no es para guías improvisados entramos ya para el paraná de las palmas por zárate mucho pero mucho bagre chico grande y mediano bagre hay a patadas todo lo que es la costanera de zárate está para entretenerse el que puede viajar un poquito y quiera pescar bastante puede quedarse en la costanera en 50 minutos estás en sárate y bueno está cambiando la pesca por completo es todo lo que es especie de cuero está muy activo hay mucho doradillo y alguno no tantillo hay doraditos ya de 2 kilos 3 kilos así que bueno muy lindo para ir a visitar en este momento el muelle de campana hablando de pesqueros públicos gratuitos para todo público viene tranquila la pesca pero algunas boguitas entregó recordemos que la pesca está limitada solo al muelle y que normalmente está ocupado los laterales del muelle bueno viene gente de la municipalidad y te corre para el agua azul de desde embarcaciones y muelles buena noticia se activaron las bogas de nuevo salen en cantidad y en muy pero muy buenos tamaños se sigue habiendo mucha variada compuesta de amarillos blancos picudos paties al garete en zona profunda para lo que lo que practican esa pesca con anguilas grandes y también carpas así que bueno opción los muelles cebados del guasú y pon agua azul el molino el surubí opción también embarcarse con un buen guía y buscar ahí tenemos a fabio rodríguez muy buen guía nicolá gentileza gente muy querida pibes jóvenes con cabeza cambiada que la buscan que les gusta lo mismo que a nosotros que son enormes pescadores y nos van a hacer pescar entramos en otro oasis de dolor los ríos y canales panorama tristemente devaluado en casi todos lados miren qué quiere que les diga yo no no recomendaría ir al salado quieren sacar alguna carpa quieren va a ser más sufrimiento y bancarse un calor infernal y patear caminatas enormes y todo para para muy poca recompensa arroyo las flores de algún bagre a la salida de laguna blanca grande los canales de la valle totalmente secos canal 5 también secos amborombón poca agua solo algunas carpas con mosca temprano yo estuve visitando un arroyo cerca de verónica que lo dejo para la reflexión final porque me pasó algo increíble encontramos un dinosaurio ese es el título ahora ahora se los voy a contar mejor está el vídeo igual en el canal costa atlántica partido de la costa de playa nos cuenta cuca de mar de ajón que por la zona de los robles el carnac punta médanos y las cruces pagó muy bien la pesca de corvinas sumando chuchos peritas y congrios especialmente cuando el mar está bien crecido y las primeras dos de bajante el vencedor bueno hay que dejar que se vayan los bañistas a partir de la caída del sol tardecita y noche ahí ahí mejoran los rindes pero de día no no es imposible pescar mar de muelle del mar de ajón linda pesca de pejes con boya y tirando adentro este corvinas rubias broto las peritas y rayas la lucila también lo mismo se pescó linda linda capturas de pejerrey con boya y también a pulso y bueno tirando adentro variadita lindo como para entretenerse santa teresita mucha corvinas rubia de día pejes con bollitas y a pulso ven que el panorama más o menos del partido fue fue similar kilómetro 314 mejor pesca de tarde y noche con corvinas rubias chuchos rayas melgachos congrios y pescadillas el muelle de san clemente con creciente tirando adentro dio buenas corvinas congrios pescadillas y brótolas y desde el muelle de sancle a punta raza mucho pejerrey a caña corvinas brótolas este así que también entretenida la pesca por allí por villa gesel la gente de noctiluca a la que le agradecemos que se hayan sumado a esta catarata informativa de gente confiable que tenemos y de reconocido prestigio decíamos por gesel la gente de noctiluca nos cuenta que fue una semana atípica con muchas corvinas medianas en zona norte así también como en el muelle y en mar de las pampas también se pescaron buenas corvinas por el faro querandí cantidad y calidad de corvinas sumándose melgachos y chuchos de grandes portes los que buscaron escualos con líneas adentro llevadas en caña con dron lograron algunas capturas muy grandes de muy buenos portes esto de llevar con dron que como la tecnología va sumando posibilidades a la pesca deportiva llevar ahí el lanzuelo encarnado soltarlo también arriesgamos una maquinita que tiene su valor no pero bueno se van sumando como posibilidades cosas que antes eran impensadas dijimos entonces de la pesca del faro querandí bueno monte hermoso monte hermoso irregulares rinde porque hubo semana de viento de lluvia cuando se pudo se dieron algunas corvinas pejerreyes pescadillas pero en un contexto de poquitas ventanas para intentar la pesca y en la desembocadura bueno salen lenguados 3 a 4 kilos y lisas de 1 a 1,5 kilos pero en buena cantidad de me contaba danis frameli que la verdad que hay gente que la ha pegado con más de 20 lisas afuera albufera de mar chiquita bueno la lisa está difícil nos contaba el tuba no siempre se las encuentra y juanjo otro gran guía que tiene ahí la albufera nos decía que el lenguado viene más parejo aguas adentro de la albufera que en general nadie se va si es un lenguado y en la boca algunas corvinas negras están saliendo por supuesto tiene sus días a veces desaparece pero se puede ir con ciertas chances de éxito a pescar alguna morocha en la boquita de la albufera mar del plata fin de semana con lluvias este y bueno la verdad que la pesca se ha complicado un poquito no pero bueno cuando se acomodó se pudo pescar desde las escolleras norte y sur se dieron algunos argos y pejes en la zona de barrancas pero genera la pesquita de mar plasta con algún pescadillas y corvinitas este como base y sumando alguna alguna raya en todo lo que son las escolleras céntricas también y de iglesia y hacia camet este siempre alguna corvinitas araña algunas pescadillas araña alguna sorpresa también y pejerrey claro meco bueno se hizo la fiesta y de la corvina negra no se ganó con una corvina negra qué curioso esto no hacer la fiesta de una especie que falta la cita o que falta su fiesta y preocupémonos no porque el año pasado se hizo la del pacú y no hubo pacú la negra no se ve en las fiestas que son llevan su nombre así que se gana con corvinas rubias se gana con chuchos un temporal muy fuerte que voló todo durante un par de horas que bueno sufrieron mucho los pescadores bueno te saben a mí no me gustan los concursos pero bueno este mucha gente va a participar los premios son suculentos y bueno esta reflexión de cómo no cómo no encontrarla la especie que uno va a buscar y que alguna vez motivó la idea de hacer una fiesta de esa especie señores les cuento una anécdota particular que me ha tocado vivir que ustedes saben mientras hay gente que destruye humedales que ya existen hay gente que construye humedales donde no lo sabía entre estas personas está fernando de juan una persona que con la gente habla de una amistad muy entrañable gracias amigos en común como ale noche ti sergio salvatore que me han convocado alguna vez josé notario bueno el grupo de mosqueros platenses alguna vez me invitó a pescar en este laguito es en este espacio artificial que fue creado y diseñado por fernando de juan con un paisajista con biólogos y demás y entonces verónica pasó a tener un atractivo turístico para la pesca deportiva que es el laguito de fernando bueno pues bien cada tanto él siembra solamente allí especies autóctonas y cada tanto cuando hay algún arroyo que se va a secar en el campo de algún amigo le permiten ir a pescar llevar tanques de 1500 litros y traer alguna talarira algo que estaba condenado a muerte y él le da la nueva chance de vida en su lago en esa aventura participé el sábado en un y fui a acompañar a un grupo de pescadores de los que estaban baicasteros de la plata y demás amigos y bueno estábamos en la búsqueda de talaría ya cuando nos el pronóstico nos indicaba que iba a haber 40 grados dije bueno perdimos porque la ventana de pesca de la talaría en condiciones tan estresantes va a ser de cinco de la mañana a siete y de siete de la tarde a nueve de la noche en el medio no pasa nada nosotros llegamos ocho y media de hecho pasó lo que suponía tuvimos dos o tres piques y después se cortó y bueno en esa búsqueda veíamos carpas este en fin y hasta el mediodía intenté con la pesca de talaría luego digo voy a a pescar carpas con mosca este ya verán la nota de eso o ya está en el vídeo que subí hace poco en mi canal y uno de los compañeros germán de nombre dice tiene muchachos se me van a cagar de risa pero yo no sé si es una maceta o qué pero para mí es un dinosaurio lo que hay a ver le digo y vamos a ver y efectivamente había la caparazón de un gliptodonte como invertida como para arriba con los huesitos adentro del glipto y demás yo había hecho una expedición merino con gente del museo paleontológico de carlos de marcos paz en el año 2015 y habíamos desenterrado uno en hay en marcos paz justamente en la naciente de riachuelo había una cantera donde excavaban con retroexcavadoras y aparecían dos por tres dinosaurios y llamaban a esta persona a bueno identificar los restos y rescatarlos entonces conocía muy bien lo que era la retícula del caparazón del del gliptodonte así que me acerco digo no es un gliptodonte en serio esto documentamos el hallazgo marcamos el lugar y le avisamos justamente a fernando de juan que tiene vínculos con la municipalidad de verónica tengo entendido que ya se han puesto en contacto con la universidad de la plata museo de las ciencias naturales y demás y bueno no sé en qué proceso estará ahora la cosa pero digamos cumplimos nuestra obligación ciudadana a partir de subir el vídeo que está en mi canal repito me empiezan a llegar muchos mensajes polipesca de monte me dicen hoy fui a pescar lisa encontré también y me mostraba los pedazos de gliptodonte la gente del complejo la amistad me dice encontré también nosotros encontramos un glipto acá en el que cuando hicimos el canal de acceso este para salir del pesquero otro amigo me habla también de otra zona del salado donde en contra o sea no menos de cuatro o cinco personas se contactaron conmigo lo que me da la pauta de que lo que me pasó a mí y lo que le pasó a estos cuatro o cinco amigos nos puede pasar a cualquiera cuando uno va a pescar va a capturar peces pero se puede encontrar con lo inesperado y cuando lo inesperado es un tesoro un patrimonio arqueológico paleontológico para el país tratemos de señalizar muy bien la zona si es posible intentar una protección porque este gliptodonte que yo encontré o que encontré con el grupo de gente amiga con los que fuimos aparece porque está bajo el lecho del río y esa zona que debería estar tapada por agua quedó al descubierto de modo tal que las vacas los caballos que hay en ese campo pueden pasarle por arriba así que si nos pasa eso tratemos de identificarlas o poner cuatro palitos y aunque sean nylon o un par de una cinta de algún modo para evitar simplemente que eso quede dañado y facilitar su ubicación posterior por la gente que tiene que venir a hacer ese rescate demos aviso a las autoridades locales demos aviso a museos paleontológicos es muy importante que descubramos qué tipo de animales han vivido en este suelo durante tantos años fíjense un gliptodonte vivió entre los 3 millones de años este hasta los 10.000 años atrás así que 10.000 años ya coexistía con habitantes del suelo argentino hombres que cazaban a estos grandes armadillos que charles darwin fue el primero en dar a conocer al mundo y se maravilló cuando encontró estos restos en su visita a nuestro país especialmente a la patagonia así que miren qué importante lo que nos puede pasar simplemente yendo a pescar amigos buena semana para todos esperemos que haya lluvias donde tiene que haber que nos ayude dios porque verdaderamente ya estamos en un estado desesperante en algunos cursos este informe de pique no tiene la riqueza que a mí me gustaría que tenga por falta de peces en casi todos lados se nos va quedando cada vez menos nos vamos conformando cada vez con menos pero pero bueno si es posible hagamos una plegaria para que llueva porque el estado de muchos cursos es desesperante y la fuente de trabajo de mucha gente querida que se dedica a la pesca deportiva o brinda servicios en carvins y paradores también está en peligro a raíz de esta situación un abrazo grande y nos vemos en el próximo vídeo